De ver lejos el primer lugar, mira, mientras haya posibilidades matemáticas las vamos a pelear a muerte. Estamos a 7 puntos, o bueno, ahorita ya perdí la cuenta, ahí es 6. Y queda 9, así que mientras esté la posibilidad matemática la vamos a pelear. Y buscar terminar en la mejor posición posible, que eso nos dé una tranquilidad también para la liguilla. ¡Gracias!